Balaidos acogía el Real Club Celta de Vigo Levante Unión Deportiva Partido inaugural de la jornada 34 de la Liga Santander un partido entretenido, un partido con ocasiones Que nos dejaría grandes acciones Como esta el balón al segundo palo Bonito que envió fuera El pase era buenísimo de Diago Aspas Pero la definición del de Sanlúcar de Barrameda que se fue fuera En esta acción se lesionó Renato Tapia Contratiempo para Coudet Tuvo que ser sustituido por Fran Beltrán La cara de preocupación del peruano Para retirarse del terreno del juego Gran jugada de Alejandro Cantero que debutaba Con el Levante Unión Deportiva Fue de los mejores de su equipo En el caso de la definición se le fue fuera Asistencia de Cantero No llegó a rematar Roger No tuvo suerte el de Torren En el partido lo intentaba El Celta y vean El pase de fantasía De Diago Aspas para Bryce Méndez Que colocaba el 1 a 0 Que definición, que golazo Ahí ven como gira con el cuerpo Y le pega con el exterior Bryce Méndez Para marcar el 1 a 0 Intentó la réplica el propio Bryce Méndez Asistencia de Araujo Se le elevó el balón y ahí ven Diago Aspas que tuvo que ser sustituido el de Moaña Lesionado Y en esta acción Triangulación Aaron Martín que la metía al segundo palo Llegaba el segundo del Celta Lo marcaba Augusto Solari Una triangulación Aaron Martín Santimina El pase de primeras de Nolito Que la entregó de nuevo a Aaron Martín La asistencia para Solari Que marcaba el segundo Lo intentaba Morales con ese testarazo picado Pero sin suerte Segunda victoria consecutiva Para el Real Club Celta de Vigo Que respira tranquilo en la media tabla Cuarta derrota consecutiva Del conjunto Granota La verdad que es una derrota dolorosa Creo que el equipo hoy ha dado otra imagen Al final se ha llevado el partido El que más eficaz ha sido en el área rival Y la verdad que es una pena Porque queríamos cambiar esa dinámica Y no ha podido ser Bueno, sabemos que hay una distancia todavía Con la gente de abajo No podemos dormirnos Porque todavía quedan cuatro partidos Y bueno, hay que sacar esos puntos Que nos den esa tranquilidad cuanto antes Sí, creo que el equipo está muy bien Que no ha caído en esa relajación A pesar de conseguir los 40 puntos Que suele ser el límite Creo que el míster nos aprieta Para que sigamos mirando hacia arriba No nos dejamos llevar Y eso vamos a hacer